Consagración del Paraguay al Arcángel Miguel Consagro bajo la infinita protección del Arcángel Miguel al Paraguay Para que cada ser que en él habite, libere su vida de miedos, temores, dudas, desconfianzas Y sienta que es luz y manifestación divina Que se despierte y manifieste la voluntad divina a través del Arcángel Miguel En cada habitante del Paraguay Pues cada uno somos el Paraguay viviente y pulsante Manifestando a Dios en todo tiempo, momento y lugar Arcángel Miguel, ilumina al Paraguay con tu luz Arcángel Miguel, protege al Paraguay con tu amor Así ya es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!